Bueno y gracias a la información oportuna de los medios de comunicación, los residentes tomaron las medidas necesarias para protegerse de lo que pudo ser una tragedia en el condado de San Diego, Ara. Y pues afortunadamente no fue así, casi 50 mil personas se registraron para recibir notificaciones de emergencia. Así es María Paula, vamos con nuestra compañera Eder Casas, quien precisamente se encuentra en vivo en una de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias con el recuento de los daños. Adelante Eder, te escuchamos. ¿Qué tal compañeras? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en vivo desde el área de Fashion Valley. Como puede ver, esta es una de las zonas más afectadas por las inundaciones gracias a la tormenta tropical Hillary, pero a continuación le voy a mostrar qué otras áreas del condado de San Diego se vieron afectadas. Veamos. A medida que la tormenta tropical Hillary avanzaba a través del condado de San Diego, los residentes se enfrentaron con ráfagas de fuertes vientos, carreteras inundadas y el desbordamiento de agua contaminada proveniente desde el otro lado de la frontera. Dicen que mejor prevenir que lamentar y fue exactamente lo que hicieron los sandieguinos ante esta advertencia de tormenta tropical de acuerdo a las autoridades. Muy agradecida con la comunidad, con los sandieguinos, por hacer todo lo posible por estar en sus casas. Yo sé que hubo gente que se organizó de más, si hay tal palabra. Y gracias a ellos, gracias a que estuvieron en sus casas, no hubo percances tan fuertes como los que hayamos pensado que iban a suceder. Los vientos de más de 40 millas por hora que se registraron en varias partes del condado ocasionaron el derrumbe de al menos 46 árboles, uno de ellos de casi 50 pies de altura que cayó sobre un condominio en el área de University City el domingo por la tarde. Fuera de cámara, una residente afectada dijo que ella estaba dentro de su casa cuando el árbol cayó sobre su propiedad y una rama abrió un agujero en el techo. Tenemos tres personas desplazadas en dos unidades diferentes. 36 llamadas referentes a escombros en las calles, algunos semáforos dañados por el viento y al menos un rescate de personas en estado de calle. Todo el fin de semana solo tuvimos un incidente de rescate, esas fueron 13 personas que estaban ellos en una isla que se formó en el río de San Diego, acá cerca de Mission Bay, donde tuvieron que ir los salvavidas de la playa que forman equipos de rescate durante los tormentas. Una de las zonas más afectadas por las inundaciones fue la del río Tijuana, que por su contaminación lleva afectando a sus residentes por décadas y de acuerdo a las autoridades ya están en busca de recursos para atacar este problema. El impacto va a ser fenomenal para las comunidades, la contaminación continúa, las comunidades en la frontera han sido impactadas y como sabemos pues este huracán Hilaria no tuvo barrera. Por su parte elementos de la ciudad de San Diego ya iniciaron con trabajos de limpieza en la zona de Fashion Valley usando equipo pesado para que los sandieguinos puedan regresar a sus actividades cotidianas. Para más información sobre las alertas de emergencia del condado de San Diego puede visitar la página alert sandiego.org. Soy Eder Casas, reportando para Noticias Univision Sandiego. Regreso con ustedes. Bueno, esperemos que todo vuelva a la normalidad durante los próximos días, Eder. Muchísimas gracias, Eder, por esta cobertura.